La Fiesta del Vino Creo que poder estar aquí habla de un posicionamiento respecto al lugar de la universidad La Cooperativa de la Costa cumple 20 años de proyecto Lo cual es más que importante, fue un faro en su momento la organización de los productores El trabajo sostenido de las familias productoras, en este caso de los viñateros Demuestra con lo que ha crecido la fiesta la importancia de organizarse La importancia de estar juntos, de que nucleados se pueden conseguir un montón de cosas Aquí estamos acompañando desde la Facultad de Trabajo Social Vamos a contar con un grupo de estudiantes Que van a participar desde diferentes lugares y espacios Tomando encuestas, registros de las actividades en las Ferias de Saberes También va a participar el Mercado Popular La Veredita Estamos muy contentos, muy contentas de poder estar acompañando Estamos contentos de intentar aportar desde nuestro lugar la identidad productiva obrericense Fue un espacio muy interesante de trabajo Donde se convocaron a las diferentes expresiones de Berizo A las colectividades, a los cerveceros, a los candidatos a intendente Hicimos un trabajo de mucho consenso y una construcción colectiva Y estamos orgullosos hoy de celebrar esta fiesta del vino de la Costa Este año nos sumamos en el apoyo también a la organización Nos parece que es uno de los eventos que a la Facultad es muy interesante Porque permite poner en un mismo lugar tareas de extensión Sobre todo, así se dio el comienzo en la Facultad Pero también de investigación Hemos trabajado en el mejoramiento o en el estudio de las cepas del vino de la Costa Encontrarse en estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultad Donde por ahí el neoliberalismo nos tira a lo individual Me parece que esta fiesta popular es reencontrarse con la cultura del pueblo Es otra de los puntos principales de esta fiesta La Feria de Saberes es parte de la fiesta del vino Es un espacio que siempre estuvo dedicado para las instituciones que intervienen en el territorio Y este año incorporamos una dinámica en la que participan los productores Como parte de un conversatorio que se va a dar en distintos momentos El día sábado y el día domingo Y un concurso popular donde se va a elegir el vino A partir de lo que los participantes creen que es el más preferido para ellos Creemos que es un encuentro en el que se intercambian distintas cuestiones Que tienen que ver con el hacer y el saber de acá de la región Y bueno, desde la facultad hace 20 años Con distintos proyectos, sobre todo de extensión Pero también de investigación Acompañamos a los productores de la cooperativa De vinos de la costa Resaltando este valor y esta importancia que tiene Desde lo cultural el producto del vino Resaltando este valor y esta importancia que tiene